Yeah Uh-huh Solo naves, toco el beat Uh Uh, uh Yeah, yeah Uh-huh Uh Vamos Vámonos, lento y despacio Nadie va a saber que estamos caminando Vámonos, lento y despacio Nadie va a saber que estamos hoy de paso Baby, no te hagas que yo sé que tú quieres Escapémonos ahora y vamos a donde tú quieres Lento y despacio Vamos caminando Sacudes el trasero que lo vas a estar cacheteando Vete pa' la cama y pónteme en cuatro Vamos a matar como animales en el cuarto Hoy no habrá prisa, hoy no habrá descanso Vámonos esta vez, lento y despacio Vámonos, lento y despacio Nadie va a saber que estamos caminando Vámonos, lento y despacio Nadie va a saber que estamos hoy de paso Baby, no te hagas que yo sé que eres bellaca De día eres una genia, en la cama toda una diabla Una pez vertida, toda una bellaca Que rico a mí me gusta cuando tú me lo mamas Ya no trates de mentirme Ya conozco tu verdad No trates de esconderte que yo siempre te voy a encontrar Ya no paramos el tiempo hablando tonterías Mejor métete a la cama Lo hacemos todo el día Vámonos, lento y despacio Nadie va a saber que estamos caminando Vámonos, lento y despacio Nadie va a saber que estamos hoy de paso Vámonos, lento y despacio Nadie va a saber que estamos caminando Vámonos, lento y despacio Nadie va a saber que estamos hoy de paso Yeah So we're not, bitch Do it, bitch Uh-huh Uh